El análisis técnico de los principales índices cruzátiles para este día, miércoles 20 de marzo de 2024. Comenzamos con los futuros de índices de Dow Jones que cotizan a 39.149 puntos en la tendencia alcista de gráficos de 4 horas, buscando ahora los máximos históricos que alcanzó el mes anterior en 39.295 puntos, nivel sobre el cual se ubica 39.430 y 39.575 puntos. A la baja, 39.538.965, 38.795 puntos también y 38.610 puntos. Esta línea de tendencia alcista que viene marcando el movimiento del índice pasa en las próximas horas por 38.750 puntos y los indicadores apuntan al alza pero con algunos niveles de agotamiento como lo muestra el indicador de momento y un oscilador estocástico que inicia directamente una señal bajista, veremos qué alcance tiene pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 5.186 puntos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, cerca de esos máximos históricos que vienen tocando casi día tras día. El último de los cuales fue el día 14 en 5.191 puntos, sobre el cual aparecen 5.217 y 5.245 puntos. 5.154 puntos a la baja, 5.154, 5.127 y 5.107 puntos con una línea de velocidad alcista en este caso que viene guiando el movimiento del índice que pasa en las próximas velas por 5.130 unidades. En este caso, los indicadores apuntan en su totalidad al alza con momento RSI estocástico, todos por encima de su línea media sin cambio de tendencia a la vista y con todo para que el índice sigue escalando posiciones en las próximas horas. Finalmente, el Standard & Poor's 100 cotiza a 18.085 puntos con una tendencia también alcista. De gráfico de 4 horas, había algunas dudas en las últimas sesiones, pero estas quedaron despejadas el día martes con el quiebre de esta línea de tendencia bajista, lo cual le da forma a un movimiento al alza ahora para las próximas horas con objetivos en 18.185, 18.275 y 18.350 puntos máximos el día 4 de marzo. Esta corta línea de velocidad de tendencia bajista secundaria también está siendo vencida y los soportes aparecen en 17.885 y los mínimos del día 15 de este mes en 17.770 puntos, media móvil exponencial de 200 periodos. Dos indicadores apuntan al alza en todos los casos, sugiriendo ganancias adicionales para el índice en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias.